La Fiscalía General de la República presentó los cargos que se le atribuyen a dos grupos de civiles tras asociarse con policías y soldados para asesinar a presuntos miembros de pandillas y según las investigaciones fiscales, también asesinaron a civiles en diferentes puntos del país. Este día se está presentando una imposición de medidas referente a un grupo conformado por agentes policiales principalmente, quienes los lideraban, con personas de la sociedad civil, quienes perpetraban hechos de sicariato y de exterminio de agentes vinculadas a las pandillas o miembros de esas estructuras. Se está solicitando para nueve de los diez imputados la detención, la medida más gravosa de la detención provisional y se está pidiendo la imposición de medidas sustitutivas a la detención para uno de los procesados que se lleva por el delito de encubrimiento. Según detallaron los fiscales, al menos ocho policías y tres soldados están siendo señalados de varios delitos. De medidas cautelares se encuentra de 33 personas, las cuales están siendo acusadas por los delitos de agrupaciones ilícitas, proposición y conspiración al delito de homicidio agravado, homicidio agravado y homicidio agravado de imperfectos dentados, y un imputado también se le está atribuyendo el delito de detenencia por razón, conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego. Efectivamente, en el presente caso hay tres efectivos militares que están siendo acusados, así como también están siendo acusados tres miembros de la corporación policial. Detallaron además que estos grupos inicialmente operaban en el Departamento de la Paz y que fue gracias a una escucha telefónica que pudieron confirmar los delitos. Bastaba con ubicar a una víctima y tener indicios de que pertenecían a estructuras criminales para poder quitarle la vida. En los casos de sicariato era gente, ya sea de la sociedad civil, que los contactaban y tenían conocimiento de cómo funcionaban ellos y efectivamente le daban cantidades de dinero para matar a una persona que ya no necesariamente tenía que ser miembro de una estructura criminal. El presente caso está fundamentado en una intervención telefónica en la cual se pudo captar en el momento en el cual estas personas, estos tres militares junto con otras personas iban a asesinar a tres víctimas, entonces es así que se montó un dispositivo policial y se evitó ese homicidio. En lo que respecta a los tres agentes policiales que van a ser procesados, se les está atribuyendo la calidad de cautores en un triple homicidio que sucedió el 8 de junio del año pasado en el municipio de San Pedro, Mazaguat. Por su parte, algunos de los acusados dicen que han sido capturados injustamente, por lo que piden ser investigados de manera justa y no descartan una contrademanda de ser absueltos. Quizás pedirle a las autoridades competentes y a los recursos humanos que se lo investigue a las personas que han hecho esto. Acá vemos personas trabajadoras, vemos personas que no tenemos ningún antecedente, entendemos que las autoridades y en muchas ocasiones no logran agarrar a los verdaderos culpables y montan un show, porque yo así lo veo. Yo por eso no agacho mi mirada, porque yo no les debo nada. Y lo que espero es que se haga justicia, que se haga justicia porque nosotros no debemos nada. La audiencia para uno de los dos grupos será el próximo lunes 27 de enero, mientras que el segundo proceso está a cargo del juzgado especializado de instrucción C de San Salvador. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.